La salud es lo más preciado del ser humano y es lo que más debemos cuidar, por nosotros y por quienes nos rodean. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy abordaremos un tema que se sale del resorte del cuidado de la salud, pero que es fundamental para que la Fundación Santa Fe de Bogotá pueda cuidarla de la mejor manera posible. Las donaciones de generosas personas que depositan su confianza en esta institución. Con nosotros está Catalina Rizo, gerente de desarrollo y relaciones institucionales de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Catalina, bienvenida a Cuida tu Salud. Hola Diego y hola a todos los que se conectan en este momento para oír a este podcast. Para oírnos y para vernos, porque también nos ven a través del video. Ok, para oírnos y vernos, cierto. Entonces, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Antes, quiero hacer una aclaración de un tema que acabas de decir. Yo creo que es importante aclarar que las donaciones y la filantropía en su sentido más amplio, como ese acto de dar y buscar soluciones a los problemas sociales, sí tiene un impacto en la salud, sí tiene que ver con salud. De hecho, hay muchísima evidencia científica que nos muestra que el dar es de las cosas que más beneficios emocionales y físicos tiene. Incluso, y en este momento, como dices, con la pandemia, creo que es una de las cosas que debemos tratar de aprovechar. Bueno, pues, importante aclaración porque habla desde otra perspectiva que yo no tenía en la cabeza. ¿Por qué las donaciones son tan importantes para la fundación? Voy a empezar, antes de contestarte, con un tema que también me parece como relevante rescatar. Claro que las donaciones son importantes y claro que buscamos donaciones, pero más que donaciones, nosotros queremos es vincular a personas y organizaciones que sean afines, que crean en la misión, que confíen en la Santa Fe, para que nos acompañen en el largo plazo y que nos acompañen a cumplir con esa misión que tenemos de generar más y mejor bienestar para la salud de las personas y las comunidades. Y volviendo a tu pregunta, ¿las donaciones hacen que esto sea posible? ¿Las donaciones nos permiten que la Fundación Santa Fe incursionen proyectos o iniciativas que quizás de otra manera o no haríamos o nos demoraríamos mucho en hacer? Gracias a las donaciones nos metemos en proyectos de innovación, hacemos proyectos de avance en la atención y en el cuidado de los pacientes y sus familias, investigación que sea relevante para la sociedad, proyectos de salud poblacional, traemos y formamos a los mejores profesionales de salud que se nos ocurra. Entonces, sí son muy importantes, pero nosotros buscamos sobre todo crear esas relaciones de largo plazo con esas personas que creen en esa misión y creen que esta es una manera de contribuir al desarrollo del país. ¿Por qué buscan a esas personas? Es decir, si una persona quiere donar, también está bienvenido a hacerlo, no necesariamente vinculándose a largo plazo, ¿o sí? También, también está vinculado, mejor dicho, estamos abiertos a todo tipo de personas que quieran donar. Yo no sé de hecho, no sé si sabes, que es una historia muy linda. La donación, la primera donación que recibe la Fundación Santa Fe es este lote, donde está construido este hospital, que además es una historia muy bonita porque la persona que nos donó este lote, sabía que para poder construir ese sueño de tener ese mejor hospital en Colombia, que fuera de talla internacional, se necesitaba tener físicamente la ubicación del hospital en un sitio estratégico y el lote permitía en ese momento, con el crecimiento que se estaba proyectando de Bogotá y todo, tener ese sitio estratégico. Pero ella además sabía que no basta, o sea, cambiar las condiciones de salud, no basta en tener solamente un hospital y que fuera del hospital hay cosas en salud que hay que hacer. Entonces nos pone una condición, dice, yo les doy el lote, pero con la condición de que ustedes no dejen de hacer proyectos de salud comunitaria y atender a las comunidades. Promesa que hemos cumplido al pie de la letra en estos casi 50 años que estamos cumpliendo. Usted está hablando de ella, donó el lote, ¿fue una señora? Fue una señora. Una señora que fue una de las cofundadoras del... Correcto. Muy bien. ¿Quiénes son los que donan? Tenemos muchas personas, hay diferentes tipos de personas que donan, tanto personas naturales como personas jurídicas, pero te voy a destacar tres tipos de donantes, como poniéndolos en tres grupos. Por un lado están lo que nosotros conocemos como los pacientes o las familias agradecidas, que son esas personas que han pasado por usualmente un servicio de hospitalización o cirugía y sienten un profundo agradecimiento por lo que se hizo por ellos, por el acompañamiento que tuvieron, por el desenlace, que ahí es importante resaltar. Usualmente un paciente agradecido no solo está agradecido por el resultado médico, que claro es importante, pero está agradecido también por la atención humanizada que le damos, que para nosotros es tan o igual de importante como los desenlaces médicos clínicos. Otro de nuestros grupos de donantes son nuestros proveedores. Dentro del mundo de nuestros proveedores hay diferentes tipos. Hay unos que están aquí por una transacción netamente comercial, una relación de yo tengo un producto que a usted le interese y se lo ofrezco, pero hay otros que ven en nosotros un aliado estratégico porque saben que a medida que la Santa Fe cumpla con su misión, también les va a ir mejor a ellos. Entonces hay unos proveedores que son aliados nuestros desde una perspectiva filantrópica y nos acompañan en el desarrollo de esos proyectos porque ven ahí genuinamente que al dar más y mejor salud ellos también van a terminar beneficiándose a largo plazo porque no hay una contrapestación directa cuando son apoyos filantrópicos. Y el tercer grupo de personas que nos donan o entidades, estamos hablando ya de empresas o fundaciones que dentro de sus objetivos tienen los temas de salud. Estas entidades son entidades que por mucho tiempo ya vienen cuestionándose qué es lo que tengo que hacer para dar más y mejor salud, cuáles son esas causas de los problemas en salud que tiene la comunidad y ven en la Santa Fe una entidad experta, una entidad confiable de calidad que los puede complementar en la búsqueda de esas soluciones. Entonces trabajan de la mano con nosotros en buscar ese tipo de proyectos. Catalina, si yo quiero donar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos varios canales. Por un lado está el botón de donaciones, está en la página web de la fundación, ahí tú vas a encontrar muy rápidamente un vínculo que dice donaciones o dona ya, si no me equivoco, y eso te lleva a un portal de pagos en línea totalmente seguro, confiable y pueden por ahí hacer su donación. Otro, en la oficina de facturación aquí en el hospital universitario, también se pueden a personas acercar y hacer donaciones. Pero la mayoría de las personas lo que hacen es tener un contacto directo con la gerencia a través del correo donaciones arroba fsfb.org. Donaciones arroba fsfb.org. Punto ceo. Punto ceo. Exacto. Y a través de ese correo se comunican directamente conmigo o con alguna de las personas de la gerencia y ya entramos a trabajar con los donantes. Porque lo que veíamos, yo te decía ahora, nosotros construimos con el donante su intención. La idea es entender si puede hacer un solo pago de una vez, si quiere hacer un pago dividido en plazos. Entonces, a través de ese correo entramos y trabajamos con el donante y les ofrecemos diferentes mecanismos. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta que es, ¿el donante puede seleccionar a qué proyecto le está donando su aporte? Sí, el donante puede seleccionar siempre y cuando esa donación esté acorde a nuestras prioridades y nuestras estrategias. A veces es válido decir, sabe que su intención es lindísima, pero no para nosotros. Y eso también pasa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces quieren hacer una donación, no sé, para población indígena. Pues, muy bonito, pero venga, yo le ofrezco, para población indígena está trabajando en las comunidades en temas de salud, esta y esta fundación. Entonces, nosotros a veces también les ayudamos a canalizar intereses cuando la intención de un donante no se canaliza o no es afina a lo que estamos nosotros trabajando. ¿Uno puede donar desde lo más insignificante hasta grandes sumas? Totalmente. Y para nosotros es igual de importante el donante pequeño como el donante grande. A todos los donantes buscamos siempre reconocerlos, agradecerles y siempre buscamos rendirles cuentas. Nosotros siempre les mandamos a todos los donantes información que les decimos qué pasó con la donación, qué impacto tuvo esa donación. Depende del donante. Hay unos que le llegan un informe general, al que hizo una donación grande, pues le llegan una información más particular, pero siempre buscamos rendirle cuenta a todos nuestros donantes. Usted ya me respondió esto en una de las primeras preguntas, pero solo para recordarle a las personas que nos están viendo y escuchando, estas donaciones que tan generosamente les han dado muchos individuos que llevan con ustedes mucho tiempo, ¿para qué las utilizan exactamente? Sí. Lo que te dije ahorita son, básicamente, nosotros en la Fundación Santa Fe las donaciones las hacemos para hacer cosas nuevas. Nosotros podemos, hoy en día, si nuestra junta y nuestro consejo ha sido clarísimo, las donaciones no son para mantener la operación. Nosotros tenemos que ser como entidad sin ánimo de lucro capaces de poder financieramente mantener y ser sostenible nuestra operación. Las donaciones son para innovar, para traer nuevos modelos, para tomar riesgos de cosas que de pronto no necesariamente haríamos solos, traer modelos nuevos de atención, proyectos de productos de humanización que le den más beneficios a las familias y a los pacientes, investigación útil, hacemos mucha investigación. Entonces, nosotros con las donaciones podemos seguir aportando investigación en formación de profesionales y en los proyectos de salud poblacional que están por todo el país. ¿Cómo se acercan a los donantes? Bueno, de diferentes maneras, siendo yo creo que lo más importante el contacto uno a uno. Y yo creo que ahí quisiera hacer énfasis en un tema. Nosotros nos acercamos al donante no necesariamente, o nos acercamos nosotros o a veces ellos se acercan a nosotros. Yo creo que aquí es bien importante que nosotros, es un diálogo, lo que uno tiene con un donante, donde no solamente somos nosotros los que les definimos qué es lo que queremos, que nos apoyen. Muchas veces se construye con ellos. Y ahí hay un ejemplo muy bonito que también te quiero traer sobre la mesa. Es en el 2019, el segundo semestre más o menos, una familia que había tenido una situación personal complicada, se acerca a nosotros y empieza a decirnos, oigan, trabajemos juntos en apoyar, cambiar el modelo de atención de la salud mental en el país. En el país todavía la salud mental se sigue mirando con estigmas. Todavía los modelos con que atendemos en salud mental siguen siendo muy al modelo más antiguo. Entonces ella decía, quiero hacer algo porque cambiemos eso. Fue una conversación, llevamos dos años prácticamente en conversación con esta familia y con sus amigos. Y este año, a principios de este año, abrimos por primera vez en la Fundación Santa Fe una unidad de salud mental. Son 13 camas para atención de pacientes adultos y pediátricos, donde la familia y los amigos contribuyeron un 30% del costo de esa unidad. Y eso fue un proyecto que se hace con los donantes. Entonces ahí va tu pregunta, ¿cómo nos comunicamos? Son de muchas maneras, pero mucho es centrado en ellos. ¿Qué les interesa? ¿Qué los motiva? ¿Qué les gusta? Y nosotros buscamos abordar esa manera. Y tienen canales, o sea, usamos nuestros canales formales de comunicación, nosotros las redes, la página web. Estamos permanentemente contándole qué estamos haciendo. Y más recientemente... ¿Hacen eventos también o no? Eventos, sí, no tantos. Yo creo que ahí hay un tema que no es particular de la Fundación Santa Fe. Yo creo que es parte del proceso de maduración de la filantropía en Colombia. En Colombia todavía estamos muy concentrados en que la filantropía y las donaciones se hacen para las entidades o que atienden directamente a comunidades y población vulnerable. Una diferencia entre lo que es la caridad y la filantropía, ambas importantísimas. Y las sociedades necesitamos de las dos cosas. Pero la caridad, tú cuando tienes una caridad, por ejemplo, Dios no quiera, un terremoto, un desastre natural, tú recurres a la caridad. Señores, ayudemos ya, solucionemos un problema, que hay una cantidad de gente que se quedó sin casa, hagamos algo ya. Y la caridad, la gente entra solidariamente a responder. Tú con filantropía te buscas a preguntarte qué es lo que causó ese problema. Entonces tú entras a buscar, que eso es más lo que estamos parados en la Santa Fe. Queremos gente que quiera con nosotros buscar la solución de estos problemas a largo plazo. Entonces son dos maneras distintas de mirar ese edad. O sea, las donaciones, según lo que voy entendiendo, no son solo plata. No, no son solo... Además de un terreno, ¿qué más puede ser? Equipos... Equipos, infraestructura. Hemos tenido donaciones, por ejemplo, unos donantes nuestros, sabían un poco el problema que nosotros tenemos de crecimiento en la zona, nos dieron unas oficinas para poder desde ahí, poder seguir expandiendo nuestra misión. Durante el COVID, por ejemplo, había gente que quería donar y ayudar, gente que entonces se venía y nos traía refrigerios para nuestra gente que salía de UCI. Entonces, dinero, donaciones en especie, tiempo. Hay gente que dice, mire, yo tengo firmas de abogados, por ejemplo, que nos han hecho alguna donación de un concepto. Mire, yo quiero ayudar, ustedes tienen una situación, venga, yo le ayudo y le armo un concepto para que usted pueda tener más fuerte algo. O sea, yo creo que el rol de la gerencia de desarrollo y relaciones institucionales es facilitarle a esas personas, organizaciones que tienen intención de dar, el cómo hacerlo. Usted que está hablando ahorita del COVID, entiendo que hubo unas donaciones importantes durante ese año y medio. ¿Qué es lo que hicieron en la fundación que les ayudó a gestionar esa crisis tan grave que cayó sobre la humanidad? Yo creo que fue espectacular porque fue una experiencia muy especial porque el COVID nos permitió por primera vez y masivamente salir a hablar y pedir recursos. Como te dije antes, habíamos sido bastante tímidos. Con el COVID o sí o sí recurríamos a la sociedad o íbamos a entender, a darnos una situación muy compleja para responder porque es que aquí no había tiempo de espera. Aquí había que rápidamente adaptarnos, aprender y responder. Entonces el COVID fue una cosa muy interesante porque fue sorprendente la solidaridad y la manifestación de confianza y cariño. Pero al mismo tiempo eso nos llenó de humildad y responsabilidad. En total recogimos un poco más de 16 mil millones, tuvimos más de 350 donantes y eso nos da una obligación de responder y responder bien. Que también fue súper importante porque uno veía estas noticias en el mundo donde los hospitales se llenaban, la gente no podía entrar. La gente se estaba muriendo en la calle. La gente en la calle y nosotros con mucho orgullo, o sea, de verdad. Y eso es un agradecimiento profundo que tenemos con nuestros donantes. Nosotros no rechazamos a nadie. Pudimos atender y no solamente el paciente COVID. Logramos en paralelo manejar también las otras condiciones. Y los pacientes, tanto los que tenían COVID como los no COVID, siempre encontraron aquí su casa donde los podíamos atender de la mejor manera y bajo los estándares que tenemos nosotros. Catalina, no tengo preguntas adicionales, pero seguramente se me quedaron algunos temas por fuera que te agradecería si pudiésemos mencionarlos. ¿Listo? Que pueden ser importantes para la audiencia. Yo creo que me gustaría aprovechar este espacio y contarles un poco qué viene, porque yo creo que si algo que hemos visto en este momento es la salud realmente se volvió un centro de atención. Hemos dado cuenta lo importante que es contar con una entidad como la Fundación Santa Fe, que realmente están preocupadas por cambiar las condiciones de salud de nuestras comunidades y las personas, no solamente en Colombia, sino en la región. Y nosotros tenemos una apuesta muy grande por tener un modelo de atención en salud muy basado en condiciones clínicas y líneas de servicio, que es un modelo de atención continuo, que va desde la prevención hasta la restauración. Y eso nos está llevando que tenemos que materializar esa estrategia, esa idea de atender la salud de una manera distinta en unos proyectos muy concretos. Y nosotros estamos expandiendo, por eso nuestros servicios. Tenemos cuatro grandes proyectos, que es donde está mi foco en consecución de recursos, que de hecho ya están en curso y gracias a los donantes vamos a poder continuar haciéndolos, que son, uno, una torre de servicios ambulatorios, que va a estar totalmente configurada según este nuevo modelo centrado en la persona, pero por condiciones o líneas de servicio. Tenemos una expansión de nuestros servicios de hospitalización en un proyecto que hemos llamado el edificio Jardín. Tenemos el crecimiento. Ese es el que está aquí, que es una torre y que hay como en los distintos pisos. Ese ya se hizo, pero vamos a hacer otro en el parqueadero. Y se llama Jardín porque uno de los principios vuelve un poco de juego el tema de la gratitud, del agradecimiento que impacta en la salud. Resulta que el tema verde, el tema ambiental, también te impacta en la salud. Entonces nosotros, el edificio Jardín va a ser un edificio muy parecido a este edificio nuevo que dices, pero muy pensado en hospitalización con este entorno verde, humanizado, etcétera. Y son más camas que necesitamos pensar porque todavía hay capacidad en Bogotá de tener más camas de hospitalización. Y vamos a fortalecer todo nuestro centro de atención al cáncer, el Instituto Ardila Lule, que también vemos que en cáncer, cáncer hoy en día es una condición muy importante y necesitamos fortalecer eso. Pero además nos vamos para la zona cafetera. Hay un proyecto bien importante que estamos trabajando, que es un proyecto lindísimo, que lo hemos llamado el proyecto Tatamá, porque es una serranía que hay en Risaralda, como icónica. Ese proyecto por ahora que hemos denominado como Tatamá. Es un gran hospital que se está abriendo en esa zona de Tereida. Sí, vamos a hacer un hospital, pero más que el hospital, vamos a llevar el modelo de la Fundación Santa Fe al suroccidente del país, porque ese proyecto va a trabajar con Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Norte del Valle. Ese proyecto va a poder terminar beneficiando a 3 millones de personas. Y eso es un proyecto lindísimo y un caso yo creo que de verdad, desde el punto de vista de filantropía, digno de tener como un ejemplo, porque es donde se muestra el poder catalítico que puede tener la filantropía. Eso es un proyecto que nace de la comunidad. Un grupo de mujeres y líderes empresariales sabían que el desarrollo económico, y social de la región depende de la salud. La salud se volvía un tema. Entonces decían, ¿qué tenemos que hacer para jalonar? Y arrancan un ejercicio muy juicioso de tratar de entender ese problema, tratar de buscar el mejor aliado y ahí llegan a la Santa Fe, originalmente pidiéndonos operador. Ustedes, señores, les interesaría operar un hospital. Y a medida que nos hemos ido conociendo y trabajando juntos, se llega a la conclusión de que no es cooperar un hospital, es traer un nuevo modelo de atención a la región. Y ellos dicen, ¿y nosotros qué? Nosotros que no sabemos de hospitales. Señores, lo que vamos a hacer es ayudarlos a ustedes a conseguir los recursos para que ustedes lleguen a la región con un hospital, pero con todo su modelo. Y ese proyecto, estamos en eso, es un proyecto, por eso te digo que es increíble, porque es mostrar el poder catalítico. Yo creo que es un proyecto... ¿Cómo se llama ese proyecto? Es el de Tatamá. Tatamá. Exacto. El proyecto Tatamá, ese proyecto, a hoy ya llevamos como cuatro años construyéndolo, y es un proyecto, en mi opinión, de los proyectos lindos que hay en este momento sucediendo en el país, es un proyecto que ya hoy ha recogido en donaciones, pues un compromiso, que eso es otro tema bien importante. La gente no necesariamente te tiene que donar todo ya. Tú me dices hoy, te quiero, mire, me parece divino el proyecto Tatamá, yo le voy a dar a usted, me voy a poner un cifra cualquiera redonda, mil millones de pesos para ese proyecto, pero yo mi flujo de caja, exacto, no me da para darte. Entonces, se comprometen con nosotros en el largo plazo y vamos construyendo los proyectos. Y eso es Tatamá, es un proyecto que con la gente de la región y otros, porque la Fundación Santo Domingo, por ejemplo, entró, dijo, ¿saben qué? Yo quiero tener un impacto en el largo plazo y quiero trabajar con ustedes en este proyecto y estamos construyendo con un grupo importante, grandes aliados, un proyecto bien importante para el país, que es este proyecto de Tatamá. Pues nada, Catalina, muchísimas gracias. A ustedes. Espero que lleguen muchas más donaciones, que mucha más gente escuche el mensaje y la visión y la misión de la Fundación, porque estoy seguro que cuando la escuchen, todo tiene sentido y seguramente llegarán las donaciones que son muy importantes. Muchas, muchas gracias por la invitación. Y hay una frase que quiero simplemente dejártela y dejársela a las que estén escuchándonos, es que un cambio no solo depende de quién los lidera, sino que un cambio se logra con todos aquellos que se suman para lograrlos. Y eso es lo que buscamos nosotros con la Santa Fe, sumar para que logremos ese cambio que soñamos para dar más y mejor salud a los colombianos y a la región. Estoy seguro que sumarán muchísimo. Gracias. Hasta luego.